Pese a que las personas que brindan servicios profesionales aportan una gran cantidad de ingresos públicos, no cuentan con derechos laborales ni prestaciones sociales, porque los contratos por honorarios no establecen una relación laboral. Una iniciativa presentada en la Comisión Permanente considera indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para crear un fondo proveniente del pago de impuestos sobre la renta de las personas físicas bajo el régimen de servicios profesionales y con recursos adicionales en función de la disponibilidad presupuestaria. El proyecto del senador Israel Zamora Guzmán del Partido Verde, que se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos II del Senado, propone que para acceder a este beneficio, los solicitantes comprueben que no prestaron algún servicio profesional, al menos 90 días naturales consecutivos, no tener ingresos por jubilación, pensión, apoyo por desempleo u otro similar. Además, deberán estar al corriente de las declaraciones fiscales en los últimos tres años del ejercicio fiscal correspondiente.